La fisiología de una persona con obesidad, tanto a nivel cerebral como fisiología, se altera. Por ejemplo, tienen una hiporreactividad que se llama a las catecolaminas. Es decir, para que se entienda que no son tan sensibles a las hormonas del estrés, les cuesta 10 veces más moverse que a cualquier persona que no sea obesidad. El esfuerzo que tiene que hacer una persona con obesidad para ir de aquí hasta el final de la calle es 10 veces mayor, no porque tengan que cargar con más peso que también, sino a nivel de neurotransmisores de respuesta cerebral, es mucho mayor. Tienen fatiga crónica. Y eso no es algo psicológico, que la gente lo entienda, es algo fisiológico. Se debe a hormonas, neurotransmisores, a neurobiología. Cualquiera de vosotros que esté aquí que corre una maratón y cuando llegue a su casa después de haber corrido una maratón, pues imagínate que alguien le dice, oye, ¿te vienes a lavar el coche y luego nos vamos a dar un paseo por ahí? Y dice, oye, va a ir Rita, porque tu cuerpo te dice, o sea, es que no me puedo ni mover. No es que sean vajos, es que tienen una respuesta reducida a esa motivación por moverse.